Bueno, buenas a todos los primeros. La verdad que la situación dentro de la crisis que tenemos por el tema del COVID, la verdad que yo personalmente mi empresa no lo ha notado mucho, sino que como somos un poco más pequeños, los gastos son mínimos y la verdad que nosotros hemos echado, este año sobre todo lo hemos echado muy bueno, de hecho todavía a fecha de hoy seguimos trabajando, que otros años aparte de estas fechas normalmente estábamos solo con muestras y este año la verdad que ha ido muy bien la cosa. Y nada, por lo demás seguimos luchando y trabajando. Pues mira, nosotros hace unos años quisimos hacer algo un poco diferente del resto de Caravaca y lo que hicimos fue especializarnos un poco en la esparteña de niños, niñas y metimos un poco con más fuerza lo que es el tema de la comunión, el tema de los eventos y la verdad que nos está funcionando muy bien. También tenemos la sección de caballeros y señoras, pero nuestra especialidad fuerte, lo que es de cara a nuestros clientes de fuera, es niños y niñas. Efectivamente, tenemos la página web, tenemos el Facebook Esparteña Elena y tiene el enlace directo y luego tenemos la tienda física aquí en Caravaca, en calle Simanca y la verdad que la tienda va bien y la gente ha tenido una buena aceptación la tienda y el yute, yo siempre digo lo mismo, el yute está de moda y gusta mucho. Pues sí, la verdad que esta feria hace ya unos cuantos años que empezamos a hacerla y siempre se hacía en el puente de la región de Murcia y era un puente muy bueno, venía mucha gente de fuera. Este año por el tema del COVID hemos cambiado la fecha, hemos retrasado para que la situación esté un poco mejor, pero como tú dices es un revulsivo bastante importante. Yo creo que al final de cara a fuera vienen muchos medios de comunicación, luego viene mucha gente de fuera que se entera porque por las redes se mueve mucho y la verdad que yo creo que nos da un salto tanto para Caravaca y para también muchos clientes que vienen de fuera.